En esta tercera parte de esta interesante serie de cómo hacer tres pisos con drywall y estructura metálica te vamos a explicar un poco sobre el cielo raso que va en cada piso sobre el cielo raso y esta escalera, esta bonita escalera que estamos haciendo miren, si ustedes se fijan para acotar en el video anterior que no tenía la wincha pero acá tengo la wincha ya las columnas es de 4 pulgadas o 10 centímetros 4 pulgadas por 4 pulgadas, 10 centímetros por 10 centímetros se aumenta el ancho y se aumenta el espesor o el gramaje de los fierros de la estructura metálica si queremos construir más pisos, desde luego también es importante colocarle arriostres cuando los tramos son más largos para el tema de los sismos los arriostres son unas X que van así, una X allá, otra X acá entonces eso hace que sea más seguro ante los sismos pero acá como es un ambiente pequeño y también se está apoyando de las vigas de la casa entonces no era necesario acá está la columna y después ya vienen los perfiles del drywall los parantes, que estos parantes son de 0.45 también se puede colocar de 0.90, que son los parantes pesados bien, ahora vamos a ver, una vez que ya está encima el entrepiso, el fenólico de 18 milímetros el fierocemento encima, las correas, las vigas que van de cada un metro debajo viene el cielo raso, la idea está en que quede igualito como si fuera un techo de material noble que quede como si fuera acá este techo de concreto para eso, primero se va a colocar adentro la fibra de vidrio que ya lo tenemos por ahí, los rollos de fibra de vidrio de color rosado las condiciones de luz para las luminarias y debajo allá va el cielo raso, va a placas de yeso, placas de yeso de media pulgada, es muy importante hay muchas personas que lo colocan de 3 octavos pero ese 3 octavos con el tiempo se puede pandear, es por eso que lo colocamos de media pulgada y debajo va a masiar, remasiar y queda todo listo vamos a subir ahí los videos, comenten si quieren también para subir las fotitos, los videos de como vamos avanzando de estos 3 pisos con drywall que vamos a hacer acá va a ir un baño, en el siguiente video vamos a mostrar los planos que está acá arriba acaba a ir un baño, debajo está su cocina y encima va a ir otro baño el baño va hasta acá hasta este lado, hasta el lado de la columna y por acá el costado va a ser como un pequeño almacén por acá, para que deje sus zapatos para que deje sus cosas el propietario entonces ese es el entrepiso ahora, hay un desnivel si se fijan acá, subimos por estas gradas de madera existentes que es lo que pasaba de que acá hay una viga de concreto entonces nosotros queríamos hacer el piso un solo nivel hasta allá pero nos encontramos de que acá había una viga una viga sobresaliente y esta viga pues no nos podemos volar porque es parte de la estructura y todo lo que es estructural no se puede cortar así por así es por eso que se ha levantado un poco más y va a haber una pequeña gradita acá, pasa el paso esto ya se va a nivelar se va a atarrajear con mezcla y queda un solo nivel y sobre esto va igual la placa de fibrocemento para que se pueda enchapar para que se pueda poner mayólica ahora, esta escalera metálica igual estamos haciendo por ejemplo acá con acero acero laminado en caliente es diferente el acero galvanizado en frío y el acero laminado en caliente son diferentes trabajan diferentes el acero laminado en caliente se utiliza para edificios para rieles de los trenes por ejemplo o para las serchas de las playas que van expuestas directamente a la intemperie a la humedad al oxígeno por eso que el acero laminado en caliente es mucho mejor trabajan trabajan mejor y no es que haya una gran variación de precios es lo mínimo sino que mucha gente no sabe y eso y hemos hecho una explicación anterior en otro video más a profundidad ¿por qué se ha dejado así? porque esto lo va a forrar con madera esto se va a forrar encima placas de madera acá placa del contrapaso el paso todo se va a forrar con madera pero ya se ha dejado la base y estos tubos son de 2x2 2 milímetros de espesor las vigas también son de 6x2 y 2 milímetros de espesor acá podemos ver el espesor miren a ver ahí está a ver como lo vemos no se puede ver por acá ahí 1, 2 2 milímetros de espesor ven ahí está el espesor eso es lo que generalmente usamos como les digo se puede colocar de mucho más espesor pero también depende del del presupuesto ¿no? nosotros hemos determinado con el ingeniero estructural de que 2 milímetros de espesor es más que suficiente para lo que se está necesitando ¿no? todo depende como les digo al diseño y al cálculo estructural no hay que no hay que adivinar pues ¿no? si amigos eso es todo por este video en el siguiente les vamos a estar explicando toda la distribución todo lo que estamos haciendo acá nada más si tienes un proyecto en mente si quieres hacer un cuarto un departamento un techo un duplex una casa completa solo envían su mensaje al whatsapp y ahí te vamos a estar dando toda la información para la asesoría de uno de nuestros expertos para una visita técnica para un presupuesto que Dios me los bendiga